Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja. Primera quincena de agosto, te tocó a vos Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene para esta quincena. Vamos a ver su vibración. Vamos a tener mucha, mucha data. Vamos a sacar arcanos mayores egipcios, Ryder White, Oshosen, Lenorman y Tu Gema. Bien, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a dejar acá, ahí arriba, así tenés mucha más data. Si tú son luna ascendente, Venus, Son, Tauro, este video es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot, que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro taurino o taurina. ¿Qué siente para esta quincena? Me salió igual, lo mismo, la estrella. Para Leo, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Ryder White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Hoy hago uno, lo que no sé todavía es el horario, pero hoy sale un video, así que activá campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a quedar de ahí. ¿Qué hará al respecto? Bien. Perfecto. Sacamos ahora la norma. Bueno, queda esta, la llave. Sacamos tres hoyos en, que las anexamos a la lectura al final. Y por último, tu gema. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué gema te sale? Para esta quincena la podés usar como talismán. Para, uy, meditación, yoga. Bueno, muchas maneras. Te tocó el jade, Tauro. Esta es la elongación. Vamos sosteniéndose en el aire con las piernas estiradas. Y el color verde es la, bueno, chakra a trabajar. El número sol 24 es una gema de agua. Jade. Dejamos aquí tu gema. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera quincena de agosto para Tauro. ¿Sí? Déjame decirte los signos involucrados. Bueno, fuerte, virgo, piscis, leo, libra. Géminis. Esos serían los signos. Igualmente, con que seas Tauro ya, esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos, Tauro, hay una persona que está volviendo a sentir. Si estás preguntando por tu expareja, esta persona, por alguna razón, volvió a activar el motor del corazón. Y, bueno, activó los latidos. Creo que claramente es una carta súper buena. Y la verdad que está buena que haya salido acompañando esta, ¿sí? Porque claramente, ya con ver que están todas las cartas al inverso, es una no acción. Es un, bueno, se me movió el piso, pero me quedo ahí esperando. Más acción de tu parte, supongo. O de, bueno, de la otra parte, claramente. Se ve que su corazón, Tauro, tiene miedo. Yo creo que estas cartas me indican eso. Tiene miedo a apostar otra vez. Entonces, es como que se queda, el miedo paraliza. Eso se sabe. Y esa es la, claramente, la actitud que estamos viendo. En cuanto a los pensamientos, sale el arcano mayor del ermitaño, acompañada de la emperatriz. Y el 3 de oros invertido. Y el 10 de oro invertido. O sea, en sus pensamientos sos como la pareja de Ana. ¿Ok? ¿Quieres estar con esta persona? ¿Quieres estar esta persona con vos? Yo creo que esta persona entendió que tuvo y tuvieron que vivir cada uno el camino de la soledad. Que los llevó a evolucionar, a madurar, a tener unas experiencias, a poder comprender. Y, bueno, claramente eso va a ser, pero, recontra beneficioso para ustedes. Cuando vuelvan a tener esa oportunidad de volver a estar juntos. Se ve que les gustas muchísimo. Y, bueno, esta persona entiende que cuando vuelvan a conectar, va a querer tener una pareja estable con vos. Eso es algo que lo sabe, lo piensa. Lo piensa. Acciones a futuro, Tauro. Estamos viendo acá. Los enamorados, tres de copas invertido. El cinco de espadas invertido. La persuasión, que es el arcano mayor de la fuerza. Está tomando coraje. Es como, la lectura va muy encaminada a los miedos. No sé qué es lo que vivieron ustedes juntos, o qué situación fea tuvieron que pasar. O si simplemente, bueno, cada uno siguió a su lado por otro tipo de gustos, podría decirse. Pero entiende que en un futuro va a estar con vos. Y está dejando que las cosas fluyan. No veo impedimentos si es que vos tenés ganas de abordar. Eso te lo dejo en claro. Lo veo en la lectura, entonces lo digo. Pero bueno, claramente a esta persona todavía le falta. No me salen bastos. A ver si me estoy comiendo alguno, pero no. No hay un basto en la lectura. Y el basto es lo que determina la acción. Eso no está. Para esta quincena, por lo menos Tauro. Sí puede haber comunicaciones. Eso sí. Pero son los menos. También, déjenme decirle. Creo que esta persona se dio cuenta, se está dando cuenta, está transitando esa energía, esta quincena de darse cuenta de lo que siente todavía por vos. Y lo que puede llegar a sentir y las ganas que tiene de una estabilidad a tu lado. Pero bueno, todavía es muy mental de esto. Es muy mental. No llega a la acción, ¿sí? Canta de Norman. Me sale la llave. Así que concuerdo totalmente con lo que acabo de decir, de que tiene ganas de un inicio y de que quiere compartir su vida y que quiere claramente algo serio con vos, ¿sí? Y que un compromiso, está claro. Vamos a ver las cartas Oshosen. Bien. Bueno, la carta de la posibilidad, la carta de las vidas pasadas, silencio, que es la estrella de los arcanos mayores. Otra vez. Nos ponemos juntitas. Bueno, creo que no es necesario un tarotista muy experto para darse cuenta que esto es una unión de almas gemelas, de vidas pasadas, de reencuentros, de gente que se pone y aparece en tu vida para ayudarte a evolucionar, enseñarte, bueno, muchas cosas. A que te relaciones con otras personas o, en fin, gente que marca tu vida. La posibilidad de un nuevo comienzo está ahí nomás, súper cerca, súper, súper cerca. Falta poco. Y la estrella habla de que no pierdas la fe que esta persona, nada, de repente está sintiendo muchas emociones por vos. Así que creo que falta poco para que puedas experimentarlo piel a piel. Bueno, sí, no veo ningún tipo de, no me salió ninguna torre ni carta bajón, así que genial tu lectura, Tauro, me encantó, la verdad, está espectacular. Déjame en los comentarios qué opinas de esta lectura. Bueno, creo que invita a no perder la fe porque se vienen momentos súper, súper emotivos. Creo que esta chica o este chico ya se hicieron a la idea de lo importante que sos para ellos mismos y van a empezar a accionar, es cuestión de tiempo, ¿sí? También me sale acá la carta de los enamorados, la carta de las llamas gemelas. Es una lectura ideal. Tauro, me encantó. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita y dame tu apoyo con tu like. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja. En el caso de que quieras una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-almediotarot.com Beso grande, hasta luego.